Sí, bueno, gracias a Dios se pudo conseguir la victoria que hoy nos da la clasificación a la siguiente etapa pero como siempre se conversa con los chicos que hay partidos que se pueden ganar, se pueden perder y se puede empatar, pero lo que no puede faltar es la actitud en el equipo creo que hoy día demostramos en la cancha que tenemos para guerrear y para el objetivo que es ser campeones Algo digno de resaltar, yo ya lo he mencionado en los programas anteriores, incluso en entrevistas anteriores Al principio veíamos un Piet Mor que jugaba bien, como siempre, pero que se gritaban mucho en la cancha reclamaban mucho a los árbitros, luego vino la mano de su dirigente Armando donde les recomendaba que se apoyen un poco más ¿Cómo les ha funcionado esta nueva estrategia al interior de la cancha? Creo que nos ha funcionado bien porque se ven los resultados dentro del terreno de juego ahora nos sentimos comprometidos con el equipo, trabajamos en equipo, nos apoyamos y eso nos ayuda a mejorar dentro del campo de juego Nixon, ¿a quién le dedicas este triunfo? Bueno, este triunfo es dedicado primeramente al hinchado de Pierre Mor que siempre nos está apoyando a la mamita del presidente que no se encuentra presente con nosotros pero sé que donde está ella se siente orgulloso del esfuerzo que está haciendo el equipo en todos los partidos Muy bien Nixon, por favor ayudándonos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión Muy bien, él fue Nixon Aguirre, la figura del partido ¡Gracias! ¡Gracias!